Quiero llorar y me desperta que sientes así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Al servir cosas, mejor es temprano Pero cariño sincero jamás Me hecha olvidando, te soñé y me caí y te encontrarás Con la aventura de tu sabrás No, no veo No veo No veo No veo No veo No veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!